Vamos a iniciar una grabación para ver cómo se hacen cuentas de correos, como explicó Mercedes el otro día. Minimizamos esto, vamos al navegador web que ya estaba previamente abierto y vamos a la página de Google que ya hemos dicho siempre lo debemos de tener en nuestro inicio. Lo más fácil, si no sabéis cómo, es poner ahí crear cuenta en Google. Y entonces al buscar eso, dais enter y te dirá crear una cuenta en Google. Y bueno, te dirá ir a crear una cuenta, visita la página y tal. Bueno, pues tú ve aquí donde está la flechita, ir a crear una cuenta en Google. Mirad la manina. Para crear una cuenta en Google tenemos que poner un nombre. Vamos a hacer como se la estuviera haciendo a Carmen, por ejemplo. Pues entonces ponemos Carmen y de apellido, no, pero no la ponemos con mayúsculas. Carmen y de apellido Curso. 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 A ver. Curso, muy bien. Entonces, número de usuario. Curso de internet. Curso de internet Carmen. Ponemos curso de internet Carmen, todo junto. Y ya nos oferta a nosotros cómo va a terminar, que es arroba gmail.com. Le pones una contraseña, que en este caso vamos a poner casa del mayor, porque esto es una prueba. Confirmas tu contraseña, casa del mayor. Dice que ponga la fecha de nacimiento, día, pues uno. No, mes, pues uno también, a la leirón. Y año, mil, novecientos, noventa y uno. Y listo, pelota. Ahí puedes poner lo que quieras. En este caso Mercedes va a poner otro. Otro quiere decir que, vete a saber, puede ser una jirafa. Tienes que poner tu número de móvil, el que sea que corresponda a cada uno. Pero en el caso que se trata, es preferible pasar, si no el número de móvil, no, si no lo pones, pues no te mandan mensajes, te los pueden mandar a otro correo. Entonces puedes poner una dirección de correo electrónico alternativa, o bien no ponerla. Si dice, demuestra que es un robot. Bueno, pues lo demuestra porque total solo se trata de poner. Yo voy a poner una dirección de correo electrónico alternativa. Para que me venga la notificación como que se ha creado este correo. Y si lo quiero eliminarlo, pues para eliminarlo, ¿no? Pongo el numerito que me sale aquí para que vean que no soy un robot. Porque por lo visto los robots no saben leer números. Dice que si estoy en España, le digo que sí. Y pasamos al siguiente paso. Entonces, vemos que aquí te saldrá siempre, si usas Firefox, te saldrá que si quieres recordar tu correo. Lógicamente tú lo vas a recordar porque así no tienes que estar recordando todas tus contraseñas. Pero eso solo se queda en el ordenador. No se queda nunca fuera. Bueno, aquí hay que leer las condiciones, o por lo menos pasar esto de arriba a abajo, hasta que no bajéis esto. No te salen azules las de esto. Y una vez bajéis, saldrá la opción para que podáis picar ahí. Entonces damos a aceptar. Y me dice, te damos la bienvenida. Tal cual, tal cual. Tu nueva dirección de correo electrónico es cursosdeinternetcarmen.com Y daríais con vuestro nombre claro, no es probablemente el que hayáis puesto. Daríais continuar. Y entraríais en vuestra cuenta de Gmail. Aquí os sale la configuración. Para controlar la cuenta. Yo en principio, hasta que sepáis hacer algo más, La dejaría como está, que está de base. Y así, nos supondría que no pudierais entrar con el móvil o cualquier otra cosa por el estilo. Bueno, entonces si tú vas aquí arriba, Mira, ahí veis que cuando hemos creado la cuenta de Gmail, Que fue la primera que se pidió, Estarían todos los servicios de Gmail a tu disposición. Sea uno o sea otro, Veréis que una vez habéis creado la cuenta de Gmail, La tenéis toda a vuestra disposición. Y bueno, pues así fácilmente, sin ninguna complicación, Se termina la cuenta de Gmail. Así que espero que este vídeo salga medio regular, Y todo vaya bien. Guardamos el... Guardamos la grabación. Veis que este es mi escritorio.